No, simplemente el Consejo Interior de la Generalitat en todo momento ha dicho que los Mossos de Escuadra no se verían obligados a obedecer al Gobierno de la Generalitat o cumplir la ley, porque en todo momento el Gobierno de la Generalitat cumpliría la ley, y yo creo al Consejo Interior. Y no tengo ninguna duda de que los Mossos de Escuadra evidentemente van a cumplir y hacer cumplir la ley, entendiendo por la ley la ley que rige en España. En todo caso, también quiero poner de manifiesto que el presidente de la Generalitat, en reiteradas ocasiones, había dicho que para hacer posible esta consulta, referéndum del 9 de noviembre, pondría a contribución de ese objetivo todo lo necesario y todo lo posible. Pero que la Generalitat podía hacer de todo menos una cosa, que es el ridículo. Yo tengo la impresión, sinceramente, de que hoy ese límite se ha traspasado, el del ridículo. Estamos de momento en una indefinición absoluta en relación con lo que ha planteado, y por tanto es muy difícil pronunciarse respecto a cosas que no han sido concretadas. En todo caso, el Tribunal Constitucional se ha manifestado con toda claridad, con sus dos providencias, suspendiendo la ley y suspendiendo el decreto de convocatorias. Y ahora resulta que no hay una ley a la cual te puedas acoger para realizar esa consulta, ese referéndum, ni hay tampoco un decreto que lo convoque. Por tanto, estamos en una situación de una ficción jurídica, de una ficción legal, que sinceramente creo que no se merecen los catalanes, ni el conjunto de los españoles. Suficientes problemas tenemos como para que los dirigentes políticos, en lugar de formar parte de la solución, formemos parte del problema. Y en este momento hay algún dirigente político que con sus iniciativas está formando más parte del problema que de la solución.